El mano en control master rápidamente Paguenichis cooperativa De ahorro y crédito Fernando Bagileva Suba, suba, cafecito Suba, candita Disculpa, chico, por favor Guayaquil, Guayaquil Guayaquil, Marca Malta Zamumi, Celestial Listo, que hay Puguesa, Ríos, la viva Paguenichis, Paguenichis Funcionarios de la cooperativa Jesús está abajo Ponchito, Ríos, la vaga Dios se lo pague Porque Andrés Puguesa, Paguenichis, Paguenichis Paguenichis, Paguenichis Paguenichis, Paguenichis Luguesa, Paguenichis Paguenichis, Paguenichis Paguenichis, Paguenichis Paguenichis, Paguenichis 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 Chau, 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 chau. Gloria a Dios Listo Cacho, Río se va viva, tío Ancho Río se va viva Va a ir mi caquiche La presencia de Dios Panicona Listo, tío Espaca Río se va viva Embajadores de Jesucristo Toro mensajeras del rey Uy, es pa' mí, mandas Canguita Canta con sus pasos Uy, es pa' mí, mandas Canguita Canta con sus pasos Dios no lo pague, su maldito Chanta y hacha Chihuahua Dios no lo pague, su maldito Chanta y hacha Chihuahua Paguenichic, Paguenichic, Pastor Alberto Ullapa, Dios no lo pague Paguenichic, Paguenichic, también Caizó la cota Respondo total La vida, te alabamos, tu nombre Dios Cereza de cuando nos doy Por siempre te alabaré ¡Canguita! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Los dejamos ir! Vamos, vamos con el siguiente tema Embajadoras Tirancho ¿Listos los escenarios, embajadoras? Embajadoras Pajuasa Colomén Zajera Cerrí Iglesia Emanuel Pastón José Guadal Embajadoras Tirancho Ya pensáis, ¿Listos los escenarios? ¡Mekgriska, iglesias, el fútbol! Micrófonos, apellidos por favor Abajadoras Tirancho Abajadoras Tirancho ¡Santo! ¡Lunio, Dios! ¡No más mensajes! ¡Ministerio de Alabanza! ¡Ríos de Aguaviva! ¡Embajadoras, Tianchu! ¡Embajadoras! ¡Y cantamos! ¡Ríos de Aguaviva con fuerza! ¡Santo! ¡Embajadoras! ¡Lloran a Yurashka! ¡Alguien puede aplaudir fuerte al Señor! ¡No más mensajes! ¡Embajadoras! 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 ¡Agríos de Aguaviva! ¡Nos de Aguaviva! La audición del vivo y la somalia. ¡Nombre adiós! ¡Nombre adiós! ¡Nombre adiós! ¡Nombre adiós! Y vieron de claro Puglia de filosofía ¡Nombre adiós! ¡Nombre adiós! ¡Nombre adiós! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Gracias!